Entonces diríamos que hay algún tipo de pruebas para prevenir de que el niño pueda desarrollar un tipo de alergia como esta y que nos lleve a un cuarto de urgencia por una reacción como la comentaba. Pruebas para prevenir no es tanto así. Yo creo que hay factores genéticos o factores relacionados a la historia familiar. Por ejemplo, en el caso de la alergia a leche, un niño que tenga un antecedente de familiares de primer grado, por ejemplo, papá, mamá con antecedentes de asma o alguna alergia o los hermanitos que tengan antecedentes también de alergias, pues obviamente tiene una predisposición a desarrollar una alergia alimentaria. Pero pues realmente hablando de alimentación, nosotros con las restricciones tanto durante la lactancia o durante el periodo de gestación, por ejemplo, hablando de la alimentación de la madre, no vamos a poder prevenir haciendo restricciones en la alimentación de la mamá al que el niño desarrolle una alergia alimentaria.